Aplausos Para que bailen los pollos, para que gocen, sí señor No me importa lo que digan, porque yo soy tiburón Dígame tú para poderme tú, dígame tú Dígame tú para poderme tú, dígame tú No dejes para mañana, lo que se puede hacer hoy ¿Qué? No, 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 no No dejes para mañana, lo que se puede hacer hoy Porque si no lo hace ahora, abre paso bonita que vengo acabando vida Porque yo soy el que soy, dígame tú para poderme tú, dígame tú Dígame tú para poderme tú ¡Bravo! 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 ¡Bravo, dos dbajo! ¡B kind fulfillment! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!